Nosotros lo que hacemos es incentivar a la gente de acá de San Carlos, yo soy delegada de acá, para que apadrinen a chicos, para ayudar. Es una ayuda grandísima que nosotros les damos con tan solo un poco. Y bueno, es mandar una caja mes por medio. Ahora nos toca el 9 de diciembre mandar la caja a Bermejo Chaco. Una caja más o menos del tamaño de una caja de bananas. Y bueno, es alimentos, medicamentos, si es lo que necesitan, algunos zapatos, zapatillas. Ahora que hace el calor, alguna primerita corta, alguna pollerita para las nenas, pantalón corto para los chicos. Y algún juguete. ¿Son para comunidades aborígenes? ¿Son para comunidades para todos chicos? Para todos los chicos. Que están pasando por situaciones de mayor vulnerabilidad económica. Y bueno, entonces lo que hacemos es apadrinarlos, como es, ahora hay ya 200 chicos apadrinados que van a un comedor. Las mamás tienen que ir una vez por mes al comedor a trabajar, así nosotros podemos apadrinarlos a ellos. Y los papás tienen que sí o sí tener un trabajo para poder apadrinarlos a ellos, o sea, para incentivar también el trabajo de los padres. Hay un merendero donde las mamás por ahí hacen pan casero o, bueno, ahora para Navidad van a hacer budines, pan dulce. Entonces las mamás están obligadas a trabajar, o sea, obligadas siempre y cuando quieran que los hijos sean apadrinados. Entonces ellas tienen que ir una o dos veces al mes e ir a trabajar al comedor, al merendero o hacer la cena. Bueno, todas cosas así que le hacen hacer la asociación para que los niños puedan recibir su caja. Es como una forma de pagar o para que tengan ese premio los chicos, las mamás tienen que hacer algo, si no, se dejan de apadrinar. Que es una lástima también porque pobres los nenes que ellos esperan enloquecidos su caja. Seguro. ¿Y de qué lugar de Chaco son? Bermejos. De Bermejos. De Bermejos y hay otra asociación también de Frentones. De Frentones, bien. Son localidades chiquitas de ahí de Chaco. Claro, por los chiquitos que hay. Igualmente nosotros todavía no conocemos, estamos organizando un viaje para ver si podemos ir todas las madrinas, llegar allá y ir a visitarlos de sorpresa porque tenemos un video que nos mandaron de una madrina que llegó, que bueno, que los chicos son chicos y bueno, se encariñan también porque nosotros nos manejamos por WhatsApp. Mi marido y yo apadrinamos, tenemos una nena de 7 meses y un varón de 10 años. Y nos escriben continuamente, la mamá nos manda fotos, o sea, él nos manda audio, hola padrino, hola madrina, nos cuentan qué hacen, cómo está el tiempo, bueno, cosas así, ¿viste? Nos tenemos, estamos en contacto tanto con los papás como... Es decir que uno conoce perfectamente quién lo va a ayudar. Sí, sí, sí. Sabemos si trabajan, si no, porque de allá de la asociación nos mandan si las mamás están trabajando o no, si hay alguna mamá que está faltando, nos llaman y dicen, hablen con la mamá porque está faltando el trabajo. Para incentivarla también a que vaya. Claro, para que no deje, más de todo porque los niños esperan la caja. ¿Es una caja que se envía una vez cada...? Cada mes por medio. Ahora mandamos en noviembre y ahora volvemos... No, en octubre y ahora en diciembre. Ahora volvemos a mandar en diciembre, el 9 de diciembre. Son seis cajas al año. Sí. Bien. ¿Y esas cajas las arma cada padrino? Cada padrino con lo que quiera poner adentro. Bueno, igualmente si hay padrinos que por ahí no tienen, se le ayudan porque, por ejemplo, nosotros juntamos un montón de ropa, entonces si hay un nene que necesita el talle 10, siempre se busca, o sea, se les ayuda a los padrinos que por ahí no tienen, se van cambiando la ropa. Uno tiene el talle 10, el otro tiene el talle 2, entonces se van... ¿Armamos o arman la caja? ¿Qué tiene, reiterame qué? Alimentos, que es lo principal, que se le pide alimentos que, bueno, que no se pongan feos, no perecederos, para que llegue hasta allá. Ropa, algo de ropa. Según el clima, ahora que hace mucho valor y más allá, pedimos cosas cortas. ¿Ropa de verano? Claro, ropa de verano. ¿Calzados? Calzado, no en todas las cajas se pide calzado, en alguna caja del año, se le pide alguna zapatilla o sandalia. Y bueno, no, y eso, y algún juguete, por ejemplo, ahora que se viene Navidad, lo mandamos antes de Navidad a las cajas, algún juguetito, algo de eso, que no tiene que ser nuevo, nada de lo que se manda tiene que ser nuevo, sino justamente... Usado en buenas condiciones, o sea, la ropa también usada, pero en buenas condiciones, no sucia, o una la lava, ¿viste? Se lo manda limpio y después, cuando empiecen las clases, se le manda algo de útiles, o sea. Claro, y estoy pensando en voz alta, al identificar al ahijado, no es que uno puede mandar una zapatilla número 43. No, no, no. Tiene que mandar el talle del niño, la ropa con el talle del niño, o las necesidades para el niño. Claro, a mí me tocó, por ejemplo, la primer caja, que como no la conocía a mi ahijado, le mandé calzado, que bueno, le quedaban un poquito más grandes, pero la mamá me dice, no hay problema, porque lo usa el hermanito, es hasta que uno más o menos vaya también... Porque por ahí, nosotros tenemos la ficha que le mandamos a los padrinos, donde está el número de remera, pantalón, calzado, por ahí vos mandás un 37 y... Y un 37 chico grande, o... Entonces, lo que hacen es, o dárselo a los hermanitos, pasárselo, o si no, guardarlo para cuando ellos crezcan un poco más. Muy bien, bueno, la gente que quiera colaborar con ustedes, con los chicos en realidad, y ustedes son intermediarios, ¿cómo hacen? Bueno, no sé si digo mi número de WhatsApp. Sí, si querés. Dale, 3404-5107-29. Ese es mi número de WhatsApp, Delfina. Y bueno, 13 de mayo 1064 es mi casa, donde pueden ir a dejar donaciones. Bien, o la caja en particular para el hijado. Sí, porque la caja sale de acá a Rafaela, que se paga 250, creo que es lo que nos cobra el comisionista para llevarnos la caja a Rafaela. Y de Rafaela a Bermejo o a Frentone, eso se hacen cargo las mamás de allá. Claro. Por eso venden pan casero, todo, para pagar el transporte que viene a buscar la caja a Rafaela. Porque creo, no sé si son camiones carboneros o algo así, que vienen... Claro, son camiones que van para allá, entonces... Traen cosas y se llevan. Claro. Hay un lugarcito, meten caja y llevan. Y acá, ¿cuántos padrinos hay? 38, por ahí somos. Sí, la verdad que en muy poquito tiempo, en muy poquito tiempo la gente se sumó un montón. Sí. Muy bien. Está muy bueno. Y aparte que el grupo es re lindo, porque a medida que le van donando ropa a una madrina, manda, mirá que tengo ropa a taller 10, para el que nos necesite, y ahí levanta la mano el que necesita. Teníamos un solo padrino que estaba perdido. Claro, un solo hombre. Un solo hombre, bueno, ahora creo que se agregó uno. Sí. Pero estaba perdido, que qué hago, qué pongo, no sabía. Pero bueno, lo ayudamos, armamos la caja y la mandamos. También por ahí lo que recomendamos es, si tienen hijos, elegir una edad menor. Claro, así le van pasando la ropa a los chicos. Claro, yo elegí uno de 10 porque tengo mi nene de 11. Cada padrino puede elegir. Sí. Claro. Sí, se le pasan fotos y aparte ellos dicen también, bueno, yo quiero un nene de tanto. Claro. Ahora, por ejemplo, tenemos una bebé recién nacida. Viste que por ahí también se apadrinan bebés recién nacidos. Yo, por ejemplo, tengo la nena mía, mi hijadita de 7 meses. Bien. Entonces, bueno, por ahí siempre vamos consiguiendo. Está buena, linda experiencia. Yo lo que digo, me gusta. Muy bien. Bueno, que la gente se comunique con ustedes. Recordamos, Delfi, tu teléfono, por favor. Por 3404-510729. Bien, 3404-510729. Ahí está. Le mandan un WhatsApp a Delfina y pueden ser padrinos. Al hablar de una caja cada dos meses, estamos hablando, no sé, de que sería una inversión de mil pesos, mil quinientos pesos como mucho. También nosotros lo que hicimos porque en octubre una madrina, último momento ahí, no pudo enviar la caja. Entonces lo que hicimos fue entre los padrinos enviar la caja. Por eso siempre yo pongo en el grupo. Que el que no pueda, no diga último momento. Diga unos días antes. Entonces entre todos ayudamos y armamos la caja para que ese nene o esa nena no se quede en su caja. Claro, porque ellas lo esperan a la caja. Seguro, seguro. La idea es apadrinarlo durante muchos años. Claro, hasta el tiempo que ellos quieran o hasta el tiempo que la mamá trabaje. Porque por ahí las mamás son las que se bajan y bueno, y las madrinas sí o sí tenemos que dejar de apadrinar a ese nene. Una lástima, pero bueno, nos pasa. Y lo que hicimos fue entre todos ir pidiendo un poquito en cada kiosco. Así que nos reayudaron un montón. Sí, los locales de acá en San Carlos hubo locales que nos ayudaron, que no tuvieron drama. Hasta ellos le mandaban, Delfi, vení, buscá, que te preparo. La verdad que re bien, se portaron muy bien. Muy bien. Porque bueno, una situación en la época que vivimos tampoco es estar molestando todos los meses. Bueno, uno trata de... Pero bueno, hubo lugares que nos dijeron, chica, cuando es para esto, vengan, busquen, que no hay drama. O sea, también eso queremos agradecer a los locales que nos ayudaron, que está muy bueno también.